Hola, 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 muy buenas señores que te lo encontréis, espero encontréis estupendamente bien, yo me encuentro gloriosamente bien, yo amo a sony, la quiero muchísimo, como puede haber alguien que diga que yo odio a sony, todo lo contrario, si yo me lo paso muy bien con ellos, si cada vez que hacen una declaración yo me vuelvo loco porque todo se vuelve más fácil, de hecho todo se vuelve más sencillo, de hecho todo se vuelve más simple, me lo dan todo bien mascadito para que yo pueda comprender las estrategias de la grande empresa. Y claro, el público Sonyer tiene una sapiencia, el público Xboxer tiene otra y el público de Nintendo tiene otra, tiene su sapiencia y tal, pero claro, Sony en su campaña de marketing y en su publicidad no se dirige a ese público, ese público está bien informado y han decidido de manera buena, no, 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 la publicidad de Sony va dirigida a gente un poco descerebrada dentro de los videojuegos, a gente totalmente ignorante, a gente alternativa allí por ahí perdida, despistada, a ellos va enfocado en la publicidad, entonces me encanta porque esa publicidad está como muy enfocada para niños de 7 años y entonces muy fácilmente de comprender. Han hecho unas declaraciones, como no, al Wall Street Journal, sí, a ese sitio en donde llevan como 15 milenios hablando de una revisión de la Switch, Switch Pro, Switch Mini y Switch en la madre que lo parió, sí, a ese mismo sitio Sony le ha dedicado una entrevista, qué casualidad, y en la entrevista no se le ocurre otra cosa mejor que decir que ven a Microsoft y Google Stadia como rivales de PlayStation 5 y no a Nintendo. Dices, madre mía, gracias, gracias Sony, o sea, que Nintendo es tu principal rival. ¡Olé, bravo! ¡Bravo! Como los niños de 7 años. ¡Bravo! Ya te he pillado, ya te he pillado. No, 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 nuestro rival es Xbox, nuestro rival es Google Stadia. ¡Te lo juro, eh! ¡No, no, Nintendo no! ¡Nintendo no! ¡Ese no es nuestro rival! ¡No, no, 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 no! Es para decirle, Sony, para, para, por favor, para, por favor, para, para, por favor, bien. Voy a dar varios argumentos por los cuales claramente Nintendo es la verdadera rival de Sony. Pero en lugar, Xbox y Google Stadia están compitiendo en otra liga. Entre ellos sí va a haber competencia. Pero con PlayStation no tanta. Porque PlayStation va a ser una plataforma más convencional y Google Stadia y Xbox están evolucionando a otra cosa. Van a ofrecer otra cosa, una cosa muchísimo mejor en cuanto a streaming de lo que te va a ofrecer PlayStation 5. Entonces, aquí Sony quiere aparecer en la foto. Quiere decir, no, 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 nuestros verdaderos rivales son esos del streaming. El streaming suena muy bien. Yo quiero unirme al carro del streaming. No, 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 muchacho, no llega. No llega. No llega. Tu capacidad, tu calidad del online y de muchas otras cosas. No llega. Por lo tanto, no eres rival. No eres realmente competencia. En ese sentido, ya es mentira. No tienes ni la suficiente infraestructura, ni la suficiente potencia, ni nada, en cuanto a Internet se refiere, como para que las puedas toser a las otras dos compañías. Pero ella dice, no, 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 sí, sí, son nuestros rivales. Para intentar hacer ver que ellos también son la tercera parte en discordia del streaming. Mentira. Pero lo que más me da gracia hace es cuando dice, no, de Nintendo no. Que de Nintendo no. Que de Nintendo no. Que se lo digan a Sony en Japón. Más de Dios mía. Que se lo digan a Sony en Japón. En donde Nintendo les ha barrido. Les ha hecho desaparecer por completo. La que ha matado definitivamente a ese muerto viviente llamado PS Vita. Que estaba sobreviviendo como buenamente podía en Japón. La que la ha terminado de descuartizar en la Nintendo Switch. Ha hecho... Muerta. Fuera. Y a la PlayStation 4 en Japón. Muerta. Fuera. Que Nintendo no es vuestro rival. Es vuestro principal rival. Como que os ha quitado de en medio en Japón. Y eso es lo que teméis. Y eso es lo que teméis. Porque el público de la Nintendo Switch. Es muy tradicional. Y vuestro público se supone que es muy tradicional. Muy conservador. Ahí está la pelea. Y mucha gente dice, no, pero yo me he comprado. La PlayStation 4. Y la Nintendo Switch. Precisamente. Ahí es donde está la competencia. Vamos. ¿A cuál le dedicas más tiempo? ¿A cuál le compras más videojuegos? Ahí ya hay una clara competencia contigo como consumidor. Pero clarísima. ¿A cuál vas a jugar más? ¿A cuál le vas a dedicar más tiempo y dinero? Pues ahí es donde está la competencia. Claro. La gente no se da cuenta. No, no, no. Yo me voy a decidir a comprar por PlayStation 4 y por Nintendo Switch. Y es para preguntarle. ¿Y por qué te llaman tanto la atención? Porque son sistemas tradicionales. De una manera de jugar tradicional. Aunque la Nintendo Switch sea portátil. Es así. Y ellos no se dan cuenta. La gente no se da cuenta. Dicen. No, no, no. Pero no. Yo ya no tengo ganas de jugar a la Xbox One. Si es que da igual. Si es que la Xbox One compite en otra liga. La gente que le interesa la Xbox One tranquilo que se la va a comprar. No, 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 no. Pero en ti lo que es el software. En lo que es comprar servicio. Tal y igual. Ahí es donde está el problema. Va a encontrarte el problema con Nintendo. Hombre. Y siguen las declaraciones. Que me hacen mucha gracia. Bueno. Por cierto. Las declaraciones son muy fuertes. Hay una falta de respeto tan absoluta a los videojuegos indie. O sea. Se le ha calentado la lengua. Y se le ha ido la olla. Completamente con las chorradas que dicen. Para intentar engañar a los niños de 7 años. Para el mensaje a los niños de 7 años. Es que eso me recuerda a un parvulito. A un pobre chiquillo. A uno ya de 7, 8 años. A un chiquillo. Que tú le preguntas. Vamos a ver. Oye. ¿Marta te gusta? La de la clase. Marta. No. Marta. Marta no me gusta. Marta es muy fea. Me preguntan. Y Carmen. ¿Carmen te gusta? Bueno. Carmen es simpática. No es fea. Pero. Yo que sé. Tampoco la veo demasiado guapa. Esa es tu. Ya lo tengo en el bote. ¿Y María? María. ¿Te gusta María? Y es. No. María. María no me gusta. ¿Quién te lo ha dicho? No. ¿Por qué me preguntas tanto? Es que son iguales Dicen, no, de verdad Nintendo no es nuestro rival De verdad que no No, verdad Desde que se ha puesto la venta la Nintendo Switch Las ventas de Playstation 4 Al año han ido decreciendo O sea, solo hace falta ver un gráfico Para darte cuenta de Coño, si, vuestro rival es Nintendo Switch Es que a partir de ponerse yo a la venta Se ve como las Playstation 4 caen en picado en venta Yo te juro que no Esto ya lo hicieron Antes de leer la cosa escandalosa Que han dicho, antes de leerlo Tengo que recordar aquella noticia Del 2016 Pone Sony confiesa Que el mercado de PC Es el mayor rival De Playstation 4 Pro Vosotros no recordáis esa noticia Si ya lo han hecho antes Si por eso me encanta Sony Si yo les amo Porque es que se les pilla tan fácilmente Las mentiras Y por tanto Ya se sabe lo que realmente piensan El mayor rival En el año 2016 Que el mayor rival de Playstation 4 Pro Es el PC No, hombre, no Acaba de hacer lo mismo Que lo de Google Está ya de Xbox One Xbox Scarlett No, no, no El PC está en otra liga Está en otra liga, hombre El PC ¿Qué cojones dice? Te vas tú a comprar ahí Ah, que a ti era el miedo De comprarte a la Xbox One X Normal Normal ¿Qué video consola vosotros creéis Que ha vendido más? ¿La Xbox One X o la Playstation 4 Pro? La Playstation 4 Pro Ha sido un pedazo de fracaso Por parte de Sony Que lo que quería era Ampliar el éxito de Playstation 4 Y no han podido A ver si podían trabajar Con tranquilidad en la Playstation 5 Y no han podido Ellos se creían No, vamos a ver Un gran aumento Una gran aceleración Gracias a la Playstation 4 Pro Los cojones Se precipitaron Por el anuncio Se cagaron encima Con Proyecto Scorpio Con la Xbox One X Ese era el rival De la Playstation 4 Pro Cojones No va a ser el rival La Xbox One X 4K Hola Hola 4K Y Xbox One X Hizo Fah Fah Y se quitó La Playstation 4 Pro Pero vamos De un plumazo La inmensa mayoría De la gente Desde 2016 Lo que se han comprado La Playstation 4 Slim No la Playstation 4 Pro Que ha sucumbido Totalmente Ante Lo de la calidad De la potencia Del 4K La gente Que ha buscado eso Ha comprado La Xbox One X Ese era el verdadero rival Lo que pasa Es que sabían Que iban a perder Y aquí exactamente igual El verdadero rival Es Nintendo Y están demostrando Un punto débil Diciendo Es que estamos viendo Que la cosa Se pone jodida La cosa Se está poniendo Muy jodida Esto de que sea Nuestro rival Nintendo Esto no nos lo esperábamos Me cago en la más Vamos a tener Que insultar más Al Astral Chain O vamos a tener Que dedicarle Todavía menos noticias Al Super Mario Maker 2 Que va a vender millones O al Fire Emblem Que va a vender También millones Es que cago en la más Es que es difícil De competir Contra esta gentuza Vamos a leer Ya las barbaridades Que han dicho En entrevistas Por ejemplo Según el ejecutivo De Sony El principal rival De Playstation 5 En su lanzamiento Será la consola Xbox Que prepare Microsoft Tal y como ha sucedido En las últimas Dos generaciones Mentira 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 Sony considera Que Google Stadia Será un rival A medio y largo plazo A medida que la tecnología De este servicio De streaming Vaya evolucionando Y mejorando Mentira 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 Si no tenéis Nada que hacer En el streaming De verdad Ya habéis hecho El ridículo Con Playstation No Vale Ya que consideran Que su principal segmento De usuarios Esto es lo que me hace gracia Atención Atención Si me vaya a evolucionar Mientras que a Nintendo Aquí viene la parte buena Mientras que a Nintendo No la ven Como su principal competidora Ya que consideran Y atención Al argumento estúpido Infantil Que dan Nunca mejor dicho Ya que consideran Que su principal segmento De usuarios Es más joven Que el de las consolas Playstation No se lo creen Ni a ellos O sea Que no es competidora Nintendo No por las tecnologías Que utilicen Que unos utilizan Streaming Otros se van A por la potencia De la resolución Otros que si el portátil No, no, no Es que el público De Nintendo Son chiquillos Y nuestros públicos Son gente Hecha y derecha Vamos a ver señores Me apuesto Las dos manos Las dos manos A que la media de edad De la gente Que posee Una Nintendo Switch Es muy superior Muy superior A la media de edad Que tiene la Playstation 4 Me juego Las dos manos Y Pero sin ningún problema Que ahora mismo Venga Satanás Y me las corte Es que no tengo Ningún problema La edad media De la Nintendo Switch Segurísimo Que es mayor Que la Playstation 4 Playstation 4 Es donde están jugando Al FIFA Al Call of Duty Los niños ratas El Fortnite gratis Con Playstation Plus Pero hombre Que estamos hablando Si nos conocemos todos Que yo he ido hace nada A la comunión De mi primillo Que estuve preguntando Oye y en tu clase Cuanta gente tiene una Playstation 4 Y dijo Todos tenemos la Playstation 4 Menos uno Que tiene la Nintendo Switch Y le dije yo ¿Y alguien tiene la Xbox One? No, ninguno Todos El chiquillo tenía 7 años 7 años Todos los de mi clase Tienen la Playstation 4 Hay uno que tiene la Nintendo Switch ¿Qué me están diciendo De la media de edad? De que son más pequeños ¿Qué me cuentas hombre? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me estás inventando Sony? Que son los mejores A mí me encantan Pero cuando se les va la olla Totalmente Es con esto Sony Centrará sus esfuerzos En las grandes editoras Ojo a esta noticia Como saben los jugadores más veteranos Cada generación de consola Es una batalla nueva Y para afrontar el lanzamiento De Playstation 5 La estrategia de Sony Según Wall Street Journal Es apostar Por buenas relaciones Con las grandes compañías editoras Para lograr acuerdos exclusivos Según dice el Wall Street Journal La compañía está presentando Menos atención Está prestando menos atención A los juegos indies Ya que Considera Sony Que los primeros usuarios De su futura consola La comprarán Por los juegos espectaculares Visualmente Mientras que los juegos indies Pueden jugarse En smartphones Claro Playstation 4 Es la plataforma En donde menos se juega A los videojuegos indies Si, 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 si En la Xbox One Se juega más A los videojuegos indies Que a la Playstation 4 Pero luego está En otra liga Está la Nintendo Switch Y esto lo lleva No, es que Para jugar los indies Tenemos los smartphones Claro ¿Y sabéis por qué? Porque es que Los videojuegos indies En Nintendo Switch Venden nueve veces más Nueve veces más Los videojuegos indies En Nintendo Switch Venden nueve veces más Y por eso Es que Sony No quiere ver a Nintendo Switch Ni en pintura No, los indies Los indies No los queremos Porque eso es para smartphones Si, smartphone no El smartphone ese Que os la está metiendo Por el objeto Hasta el fondo Y que os está dando Por culo Pero vamos Adiestro y siniestro Y sin vaselina Que duele más A mí me encanta Según el diario Un ejemplo De esta estrategia Es que este año No habrá Juegos independientes En el stand De Sony En el Tokyo Game Show Sino solamente Grandes Superproducciones Pues ya han sucumbido Ya han claudicado Ante su verdadero rival Que es Nintendo Que es la que le está comiendo Totalmente el pastel Y ahora Sony Lo que quiere A ver si me meten En el mismo grupo De Google Stadia Y de Xbox Y por ahí me libro Porque como me metan En la misma liga Que la de Nintendo Que estoy perdiendo El partido Que no quiero Que me emparejen Con Nintendo Porque es que Pierdo el partido Porque lo estoy Perdiendo ya Desde que se puso La venta La Nintendo Switch Están vendiendo Más que nosotros Que en Japón Nos han aniquilado Que es que Ya no existimos En Japón Y dicen No, no No es nuestro Principal rival El Playstation 4 Pro Es su principal rival El PC Que nadie se confunda Si, si, si Y hace así Xbox One X Vamos niños Vamos, vamos Vamos Para la calle Para la calle Vamos Como Como el meme De The Office Fuera Fuera En fin señores Vosotros que lo paséis Muy muy bien Con los videojuegos Y estas declaraciones A mi me dan la vida Porque al comportarse Al dirigirse A niños de 7 años Me acaban de decir Todo lo que está pasando Y todo lo que piensa Realmente La cúpula de Sony Que quieren Hacer ver Que son como Xbox Y como Google Stadia Pero que no están preparados Y lo que La otra cosa Que me acaban de hacer ver Es que Están claudicando Y le tienen un miedo Atroz A Nintendo Le tienen un miedo Atroz A Nintendo Eso es lo que me acaban De hacer ver Con esta noticia Habéis visto Que sencillo Que simple Madre mía Me encanta A mi me encanta Sony Gracias Sony Gracias Gracias Por dirigiros Vuestra publicidad Siempre ha descerebrado Porque es que así Se os pilla todo Niños Se os pilla todo Al mentir Tan sumamente mal Dices Coño Ya sé la verdad Ya sé la verdad Es lo contrario A esta puta mentira De mierda Bueno señores Vosotros lo pasáis Muy bien Con los videojuegos Esta noche Directo en Twitch Por supuesto Ya lo sabéis Instant Gaming Muy buenos precios Muy buenos precios De videojuegos como Resident Evil Dawn Remake The Big Minecraft 5 Sekiro Bloodstain Y todo lo que vosotros queráis Bloodstain Bloodstain Que donde va a vender más Y por eso se puso una semana Más tarde a la venta Pues va a vender muchísimo más En la Nintendo Switch Pero es que Es que así va a pasar Con todos esos juegos Y eso Sony Es que no puede Sony Se le ha presentado Un rival Que ellos no esperaban Dicen Es para niños Es una portátil Es nuestra puta perdición Eso es la Nintendo Switch para Sony Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Aunque por mucho Que paguen maletines 12 noticias Super Mario Maker 2 No Y Sony Que miedo tienes Que se te nota menos Cojón 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 Cojón